En la madrugada de este martes 14 de junio, la policía allanó una vivienda de tres pisos ubicada en Los Unificados. En Goyo Interior se encontraron 243 paquetes de marihuana. En el inmueble había además dos cajas fuertes, tres motocicletas y un carro. No hubo personas detenidas. Los indicios fueron trasladados hasta las oficinas de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial para las respectivas investigaciones. Esta es la nota. ¿Qué? ¿Nos vamos?